Mero como si estuviese esperando y el resto dejase de importar Cerré cada puerta que se quedó abierta Si preguntan por mí, diles que no está Hoy todo lo ajeno a mi piel me molesta Discuto con mi malestar De nada me sirve gritar Para que vengas a ayudar Acabas peor que quien la necesita Tengo la suerte de que la suerte cada día me esquiva y que siga Traga saliva Ni una puta pizca de casualidad va a tener lo que consiga Nada pensar que quizá no soy tan bueno en esto Sabiendas que no hay nada más que ofreceros Demasiado de noche para hacerle caso criterio De que le sirvió ayer petróleo, dinero y diamantes al hombre sediento Tras una semana perdido en mitad del desierto Y así es que me siento que pasen los días Más ganas tendré de que el mundo me dure un almuerzo Lo prometo, no tiene sabor la victoria si se consigue sin esfuerzo Les hice los lazos creados por mí en el pasado Que no me dejaban avanzar Mi coraza pesaba, inclinó mi cabeza y mi vida Ironía, ser libre y romper la balanza Aquí no te sirve rezar Somos la presa y Dios salió de caza Cada segundo que pasa resulta el doble de mortal Mira al espejo no hay dudas Digo conmigo no creo en que puedas ¿Qué tal si cuidas más a quien te quiso de verdad? Y en vez de pirarte al cagarla te quedas No ayuda otro día de ausencias De amores de urgencia Se ruega preservar la poca armonía que queda En lo que queda de este lugar Me da por pensar y se libra dentro de mi cuerpo La tercera guerra mundial pero la sé llevar Igual que no afecta a la víbora su veneno y es letal Todo está fatal, al menos hasta donde alcanza mi vista Luego se despierten, hay ruinas Tan solo un techo que limita Oprime mi pecho Mi cuarto, el final de un agujero negro Yo los restos de alguna galaxia suicida Estaré por la primera fila cuando el cielo vaya a estallar Se enrode en las putas despedidas A veces me pierdo y ni a mí me he querido avisar Esta parte de tu reino no está tan bien ¿Por qué? Mira, donde antes había piedras Ahora solo hay arena Y un día solo habrá polvo Y toda la isla será un puñado de polvo Y no tengo ni idea de qué viene después del polvo ¡Gracias! 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 Gracias.